En este 20 de agosto, ¿qué tiene novedades? Porque ayer a última hora se publicaron algunas fechas de la Copa Argentina, Marían. Claro, una vez que se conoció el calendario del torneo local de la fecha 16, 17 y 18, ahí Copa Argentina pudo dar a conocer las fechas de los cruces que quedan definirse por octavo de final. Recordemos, hay dos equipos que ya están en cuartos, que son Boca, que dejó en el camino a lo pecuario, y Patronato, que dejó en el camino a gimnasia. Los otros cruces van a ser, no esta semana, sino la que viene, el miércoles 31, que va a haber tres partidos en horarios a confirmar, Godoy Cruz-Belgrano, Defensa-River, Iván Fiel, Gimnasia y Jujuy. La otra semana, el 7 de septiembre, Talleres frente a Neuls, Quilmes frente a Deportivo Madrid, y finalmente, el último partido que va a ser el jueves 15, esto tiene que ver con que Vélez está jugando la semifinal de Copa Libertadores, el jueves 15, Vélez Independiente, es el otro cruce que queda de octavo de final, con, como decíamos, dos equipos que ya están en esa instancia, que son Boca por un lado, Patronato por el otro. Bien, y vos recién decías, la Liga confirmó algunas fechas, lo dijimos más temprano, pero lo recordamos por si alguno se suma, el Superclásico ya tiene fecha y horario definido, se va a jugar el Boca-Rivan el 11 de septiembre, el Día del Maestro, a las 5 de la tarde en la Bomonera. Así que, el 11 de septiembre a las 5 de la tarde en la Bomonera, una nueva edición del Superclásico por la Liga. Exactamente, fecha 18. También se está disputando este fin de semana, la fecha número 16 del torneo de fútbol femenino, que empezó ayer con la goleada 4 a 1 de San Lorenzo frente a Comunicaciones, y que va a tener al líder, que es la Boya Urquiza, con 42 puntos, va a jugar mañana, recibiendo a estudiantes de Buenos Aires. El escolta, que es Boca, con 38, también va a jugar mañana, visitando a estudiantes de La Plata. River, el tercero en cuestión, tiene fecha libre este fin de semana, un torneo del fútbol femenino, que recordemos, se paró por la Copa América, y reanudó, una vez que las chicas volvieron con el pasaje al Mundial, que ayer Martín, también fueron agasajadas en el periodo de la AFA. Realmente, yo estuve en el periodo, no estuve en el agasajo, pero se lo veía en el periodo de la AFA, que la AFA posee en el periodo de la AFA. En el periodo de la AFA posee en el 6. Ahí agasajaron las chicas. No sos periodista deportivo, si alguna vez nos dijiste eso. En el periodo de la AFA posee en el 6. Sí, y yo me he tenido guardias duras. Claro, vos estuviste, Mariana, ahí. Yo no me olvido más, Copa América del año 2011, que se jugó acá en nuestro país a mitad de año, en pleno invierno, la escarcha que había en el periodo cuando llegó a las 8 de la mañana para salir en vivo. El frío que hacía, no sé si hay una idea. Una locura, una locura como este tema. Suena turf, suena loco un poco.